Vamos a quitar cortinilla Vamos a mover esta hueá Y a darle Vamos a terminar esto Y una vez por todas Alex, un temporizador de dos horas Dos horas, empieza ahora Entonces estábamos aquí con el Yéndonos Vamos a sacar esta tumba No, ¿qué haces ahora? ¿Qué pasó? Pero, pero, pero Pero vamos a ver, Lara Pero vamos a ver Así es Vamos a bajar un poco más Ahí Vamos a hacer rappel Bajamos Por ahí subimos Bien, vámonos Sigamos Saqueo, saqueo Saqueo Bajamos Y por acá ¿Qué hay? ¿Qué cosas hay? Ajá, sí Ok, vamos por acá Entonces Amigos, si salen Me estén Para mí mejor, ¿saben? Claro, sí Coochie Bien, continuemos a ver Vamos a tratar de no morir ¿Qué es lo que? En el intento, no da lo No lo leo Vamos a salir de aquí Vamos a abrirle la roca Y Vale, queme ese Queme Que se que No 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 Ahí está Listo A ver mendigos lacras Ya estuvo bueno, ¿no? Pero me tienen harto ustedes ¿Qué es esto? Ok, ya Bien Pero no tenía que ir por aquí y luego ya dispararon Rápido, 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 rápido ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Bien, tranquilo, tranquilo! ¡Sin prisa, sin prisa! Ok, aquí tengo que cortar la cuerda. ¡Salta, salta, 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 salta. ¡Vuelvo a asaltar! ¡Saco arma! ¡Rompo esto! ¡Sacan, hijos! ¡Otan! ¡Sacan! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Quémense, niñas! ¡Quémense! ¡Méndigos lacras! ¡Ay, no invento! No tengo que arrastrarme. No, bueno, la animación. No, a ver, espérate Primero, antes que nada voy a checar hacia donde me tengo que... Uuuum, cara Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ya, 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 ya Ya, ya, sí, como, ya, sí, como, ya, sí Y ahora sí Regresamos Disparamos Bajamos Vamos por acá Arre, así ¡Hola, mijo! Se me aplacan, mijos Ya me tienen harto ustedes A ver, aquí tengo que bajar Vamos a abrir esto A ver, cara A ver Ah, ya se ha abierto Ah, X y Z No, 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 no Ah, chido Bueno, creo que O me vine por un lado que no ¿Qué tengo que hacer? Ah, es por acá Cortamos esto Abrimos esto En esto Lo abrimos Quitamos el candado Bueno, pues, Lara Espera Ok, ya vi Corre, corre, corre Corle, niña, corre Ya, ya, ya Ya Esténse quietos Entendría que está Arre Listo Podemos continuar Y ojo que todavía No me han dado El accesorio Que yo necesito Para una tumba Todo lleno No puedo cargar más Ah, que la canción Flecha desperdicial A cómo no Mira nomás Mira nomás esto Oigan, cazando bugs No 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 No, 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 no. Ok, ya ves. Y subo. Ya sabes, vamos a apuntar y salir. No, no, no. ¿Qué más? Ah, a ver, vamos a ver si tengo... Si puedo obtener... Este. Punto de experiencia para... Ya que estamos aquí, vamos a cambiarnos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Otra tumba? Nada. Ya la abrí hacia esa. Ya está... Vamos a activar... Si. Desde hace mucho tiempo. Ya podemos... Podemos... Ahora... Podemos... Hay, mi hija. Te pones lodo Y no, ahorita no No era necesario ponerse lodo Ahora sí, vamos a explorar ¿Ya encontraste algo? La amiga de Abby dijo que por la biblioteca hay una cripta Nos vemos allá Vino a la misión en busca de salvación O de sus secretos Yo No estoy segura Creo que ambas Sí, 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 ya no me interesa Lo que me cuentes Necesito venderte cosas A ver, ¿qué tienes? Seguro estará satisfecha Buen trato Seguro estará satisfecha Es un buen trato para ambos Seguro estará satisfecha Es un buen trato para ambos Seguro estará satisfecha Un placer hacer negocios con usted, amiga Sí, no me ayudas en nada No sé cómo explicarlo Pero ¿Ha notado que aquí uno percibe el mundo de una manera muy diferente? Es como si hubiera una cortina Y si uno encuentra la forma de correrla Ve el cielo en toda su magnitud Aquí parece que hubiera una conexión tangible entre esta vida y la otra O tal vez ya estamos todos muertos Estoy buscando un señor ciego ¿Lo han visto? No sé si quiero explorar Vamos a ver si lo puedo encontrar No, estoy ya No puedo cargar más Pues no está No encuentro el Aquí está el señor Ya, ya, ya lo encontré Pero tengo que seguir avanzando Ahí está Entonces, por aquí hay una cripta Una cripta secreta ¿Secreta por qué? Supongo que si es algo con López Seguro hay gato encerrado Sí, buena teoría ¿Y tú? ¿Pudiste encontrar algo que no sirva? Conseguí un pampleto Siete pasos más cerca de Dios Tal vez sirva Nunca se sabe Solo continúe Esperaré allí Esperaré allí No, 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 no. Alguien dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad debes visitar los cemeterios, no sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas, y hay otros como este que se ven más naturales y sin planificar. Bueno, ni modo, no puedo desbloquear esa. Aunque bueno, puedo hacer la misión. Ay no, ya, ya no. Paso adelante. Parece un mausoleo. Vamos bien entonces, ¿no? Jonah, presiento algo. Nos estamos acercando. Busquemos señales de López por aquí. A destruir todo, a fuerzas. Allanamiento. Bueno, es, mija. Bueno, ese no es tan eclipse, pero bueno. Vamos. 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 Voy a revisar arriba, Jonah. ¿De qué hablas, mija? Solo estoy rompiendo cosas aquí No voy a más aquí El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz El fin de los tiempos Aquí estás Sí, ahora Bajamos Vamos a regresarnos con John Estaría genial, ¿saben? Un crossover Entre Lara Croft Nexandrek Y Indiana Jones Aunque ya le hicieron fanmate Pero pues estaría bien Así ya tal cual como Una serie o una película Y puedo decir un crossover a force Haz lo que sea Ya lo encontré, hijo No te preocupes Esta cruz parece del siglo XVII ¿Será que la dejó López? ¡Jona! ¿O qué más tengo que hacer? Bueno, tendré que regresar aquí Vamos a romper esto ¿Le irás aquí atrás? ¿Es el Veracruz? ¿Vejo? ¿Es el Veracruz? ¿Es el Veracruz? Es inconfundible Jesús toma la cruz Son las estaciones del Veracruz Pero faltan varias Antes del siglo XVII Solo había siete Quizás se remonte a la época de López Es uno de sus indicios Yo no sabía eso Buen detalle Muy bien Veamos si hay alguna cruz olvidada por aquí Ya la encontré, mijo Ven, Jonah Ayúdame con esto ¿Te encontraste algo? Sí Jesús toma la cruz Ayúdame con esto Ok, la sigue Es muy creepy Ayúdame con esto Es una caída larga Veamos a dónde conduce Gracias Segunda estación Jesús se cae por primera vez Aquí hay una inscripción Ambulante Doom Lucen a Betis Camina mientras tengas luz Debo usar el rayo de luz Para seguir las estaciones de la cruz Bien Ten cuidado Voy a llevar trampas Spoiler Ahí hay trampas No me gustaría No me gustaría que me enterraran aquí Mi cabeza terminaría detrás de alguna cruz Camina mientras tengas luz Para que la oscuridad no te consuma Parece una pista O una amenaza Parece como la Virgen María Tercera estación Jesús se encuentra con su madre Ese espejo está polvoriento A ver ¿Qué tenía que hacer aquí? A ver Te ayudaré a subir Te ayudaré a subir Funcionó La luz indica esta dirección ¿Qué les dije sobre las trampas? Ah no Es que no me escucharon Debe ser la cuarta estación Echemos un vistazo a los frescos Jesús cae por segunda vez Debo usar el rayo de luz Para seguir las estaciones de la cruz Sí, ya voy Parece que estas personas Fueron torturadas Colgados del techo No creo que fuera solo un adicta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso es? ¿Qué es? Jesús cae por segunda vez Jesús cae por segunda vez La cuarta era el del pañuelo Lara, eso es lo que creo que es ¿Otra vez las estaciones de la cruz? Pero con momias, ¿no es un sacrilegio? No necesariamente, tal vez querían hacer un último homenaje O simplemente estaban locos Debe ser la sexta estación A ver, la sexta, ¿cuál era la sexta? Parece una iglesia y estos parecen ser monjes Ah, claro, clavan a Jesús en la cruz La sexta Y la séptima es... ¿Pues fingió toda la crucifixión con momias? Es un sacrilegio Creo que este era un lugar de culto Para una secta clandestina Supongo que esta es la secta de ese pafleto A ver, hay que moverlo No está la luz No, no, eso no es No, no, eso no es No dejes que López se te mete en la cabeza Ya causó suficientes problemas No, no, eso no es Ay, qué burro Qué burro Ay, Dios mío Cómo no me fijé en eso Parece una iglesia Y estos parecen ser monjes Ajá A ver, en teoría se supone que es en... A la izquierda No, izquierda, amiga Supone que es al momento de crucificarlo Supone que es al momento de crucificarlo ¿Para su suicidio toda la crucifixión con momias? No merece su suicidio Creo que este era un lugar de culto Para una secta clandestina Literalmente Supongo que esta es la secta de ese pafleto Ahora La séptima Oh, qué asco Menos mal que lo viví durante la época de López La inscripción No te manda a los que maten a un muero Pero no te manda a dar el alma Antes para nosotros No dejes que López se te mete en la cabeza Ya causó suficientes problemas Bien Agarizó Jesús crucificado En teoría el que sigue es séptimo Aunque bueno, no sé Si es el séptimo ya O si ya pasamos el séptimo ¿Qué diablos pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedara Y luego ¡Bang! Sin testigos El cofre de Ischel Solo las manos De alguien justo Arrancarán El destino De las mías Nos envió a una cacería sin sentido Saboteó Todos los indicios Para proteger el cofre de la Trinidad Y del pueblo de Paititi Solo Dejó que lo consumiera por completo Ahí está La caja ¿2 ¡Nos vemos! Vámonos, 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 Lara ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá, para acá? Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar, que hay que hacer, nadar, nadar Ya, ese es el terremoto Sube, sube, Lara, sube, que se te desviagas Me andas ahogando, ya ¿Dónde está? No lo sé Solo quiero el cofre ¡Púdrete! Entonces no hay más que decir ¡Larro! ¡Alto! ¡Deja que se vaya! Ya está el robo Déjalo libre y te entregaré el cofre Lara, ¿qué estás haciendo? Ya perdí a muchas personas Sé que así es Tu padre era brillante Me lo arrebataron antes de comprenderlo Era mi amigo Pero, pero obsesivo y cesá Tú no conocías bien Se rehusaba a ver el potencial de destrucción en su labor Tenía que parar Hiciste que lo mataran Él quería guiar a público a Paititi Todo lo que amo, todo por lo que combatí Mi mundo se habría destruido ¿Y qué pasó con mi mundo? Por favor, Lara, no No creerás que es lo mismo Lo es si tienes nueve años ¡Era una niña! Había demasiado riesgo Toda una civilización Cientos de años de independencia Miles de vidas No tenía elección ¡Siempre hay una opción! Aún no es tarde Puedes honrar a Unuratu Y restaurar el sol No Hay que eliminar la amenaza Eres un sucio Egoísta Cobarde Asesino ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas arrebataste? ¿En busca de qué? ¡Lara! ¡Huye! ¡Deténganlo! Pero bueno, agárrala, mija No la tires ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Era Rogue? ¿Pasó corriendo? ¿Sí? ¿Deberíamos llamarlo? Diablos, no Si hay algún cambio En nuestro estado Nos lo dirá No hubo mucha conversación Por radio El aire me quema la garganta Ven, ven, ven Acércate 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 Ahí quedaste Ahora tú No, tú, ven Acércate Quiero acercarte Quiero que te acerques, mijo Ahí está Sí, mijo Quiero hacer Eliminaciones Eliminaciones Este, sigilosas Aquí, Roar Jonah Mayaba Tiene el cobre Kroft fue vista Por última vez En la iglesia Encuéntrenlos ¿La dejaron sola En la iglesia? Era un caos Ahí dentro Obviamente Pero es Kroft Había algo más importante De qué preocuparse No, yo voy a estar jugando A este depredador Ustedes son la presa Y yo soy el depredador Aún no la encontramos Increíble Es muy buena Debo reconocerlo Sí Y si no la encontramos Antes de que ella Nosotros Lo haremos Ah, genial El enemigo ha huido De la zona Busca Ya estuvo bueno Verde Confirmen la muerte Informen La dejaron sola En la iglesia Era un caos Ahí dentro Obviamente Pero es Kroft Había algo más importante De qué preocupar ¿Qué enemigos? ¡Ai, bol! ¡Ai, bol! ¡Ai, bol! ¡Ai, bol! Quería Quería Ser Lo quería Sacar Este Sigilosamente Ah, no Ustedes Tuvieron Que Verme Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy en el cañaveral No me pueden ver Agáchate bien Voy para allá Bien Continuemos Vámonos Por Por acá Campo de caña Todas las unidades Prioridad 1 Encontrar Alara Kroft Ya oyeron al comandante Vamos a cazar Kroft Sé que estás ahí Fuera Debí matarte En Siberia Pero Domínguez Estaba en contra Eso es mi culpa Pero voy a arreglar Ese error Ahora Ah, que la canción Mija Era curarse No No protección Sí, mientras yo Derrubo a tus hombres, mi hijo Tenía que curarme Croft, sé que estás ahí fuera Debí matarte en Siberia Pero Domínguez estaba en contra Eso es mi culpa Pero voy a arreglar ese error Ahora Esa nunca se rinde ¡Hola, amigos! ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Adiós, Gené! Ahí te quedas En el suelo Por Genius Mira nada más el vulcán Va a explositar el vulcán ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder Locos Yo los voy a matar a todos Sin piedad alguna ¡Ahora bajen! Dale, hija Dale, dale, dale No pierdas el timo Y si lo pierdes, pierdes el turno Dale, arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Explosiones everywhere! ¡Tú no saldrás con vida de esta, mijo! ¡Ya voy, ya muy viejo! ¡Esperate, esperate! ¡Necesito nada más lutear aquí! ¡Y ya voy! ¡Sin prisa! ¡Pero qué! ¡Dame ese cofre! ¡Jona! ¡Jona! Adiós, Jona. Y adiós el cofre. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Ok. ¿Y todo? ¿Para qué? ¿Y todo? ¿Para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Listo? Yo puedo. Estoy bien. ¿En qué estabas pensando? Si fuera tú, lo hubiera logrado. Tal vez no llegue muy lejos. Corre. ¡Corre! ¡Yo lo cuido! ¡Corre, niña! Ya llegó el terremoto. ¡Adiós, pueblo mágico! ¡Chale! ¡Se le corres, mija! ¡Córrele, córrele, güey! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No hay tiempo para quedarte quieta! No sé qué están diciendo los otros. ¡No! ¡Nada! ¡Ay, salté! ¡Perdón, perdón, nada! ¡Ahí fue mi culpa! ¡Ahí sí fue mi culpa! ¡Ay, también que iba! ¡No! 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 ¡Ay, no hay mentes! ¡No hay mentes! ¡No hay mentes! ¡Ya no me acordaba de esto! ¡Ahora o nunca! ¡Verde, loco! ¡ Night, Thorá o se! ¡Ahora o nunca! ¡inku a infet永 ¡Norad,itter! ¡Norad, conductor, Antonio...! ¡Ahí sí! ¡Vámonos! 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 ¿Cuánto faltará para Paititi? Falta poco. No debí perder el cofre. No es tu culpa. Es... de Domínguez, de la Trinidad. Desde hace mucho, desde que tengo memoria, siempre fue su culpa. Pude tener una familia. Todo pudo haber sido diferente. Sí, pero no fue. Hay que aceptar esa... Obtendremos el cofre y detendremos a Domínguez. Alteza. ¡Lara! ¿Y el cofre? Amaru la tiene. Pero se acerca la muerte del Sol. La obtendremos antes de que complete el ritual. No será fácil. Hay que ajustar el plan. Por favor, toma tu tiempo para prepararte. Reuniré guerreros e información. Gracias. Me quedaré para ayudar a Ocho. Avísame si necesitas algo. Lo haré. Tengo que hacer algo. Pero, ¿cómo? Oye, Lara. ¿Tienes un minuto? No. Jajajaja Es que yo tengo... Mis compañeros van a morir Vamos a terminar esto Tienen un plan en mente ya, Edsley Tenemos opciones Uchu El ejército de Kukulcanto Varelsak ve al gran puente de piedra Para alcanzar la pirámide Si los atacamos frente Es probable que los interceptemos Pero Es fácil que nos superen rápidamente Si nos acercamos por aquí Será más seguro Pero requiere sincronización perfecta O escaparán fácilmente ¿Y si hacemos ambos? Los combaten de frente Y yo iré al otro lado Y atacaré secretamente Sí, como una trampa Cada opción tiene sus riesgos Pero Me parece que es la mejor opción Bien Entonces Cuando ordene Reúne a las tropas Anda Aquí nos separamos Tú debes seguir por ahí ¿Qué? ¿Qué? Lara Quiero darte esto Para la suerte Edsley No puedo Después de hoy El eclipse ya no va a representarnos Conservamos el sol Pero tú eliminas la sombra Gracias Ten cuidado John Igual tú, abecilla Bien 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 Vamos a terminar Esta wea Por los últimos minutos Verde Está valiendo todo Sigamos, sigamos No hay prisa, no hay Más bien, sin demoras ya Vámonos a lo Vamos a seguir Así que nos maten, claro Increíble No hay prisa Explotaron el puente Encontraremos otro camino Bien, ¿puedes ver en humo rojo? Ah, sí Echaré un vistazo Un huracu dijo que el fuego carmesí era su destino No te vayas a tardar Comandante, aquí carnal 2 El puente fue destruido Bien, comandantes, coordinen con los refuerzos móviles, cardenal 2, usted mía Entido, recuerden, el enemigo podría usar cualquier apertura estructural Más helicópteros Sube, sube Lara, sube 1-0-5 Establezcan zonas de aniquilación y que no entren al templo Aquí bajamos Hacemos un fracu... No Sí, sí, hacia ahí, en frente Hacia frente Uninave, salen en cero de las paredes Permanezcan prontos Superfongan campos de fuego Ya valieron todos ustedes, mijo Cuando el fuego carmesí eche humo, busca tu espejo Era el destino de ignorado ¡Hacemos un fracu... Eres el fuego, Karmes. Creo que debemos trabajar juntas para derrotar a Kukulcani. No Kulcani. No Kulcani. No. Ah, de volar. ¿Sale el logo del que los matamos? ¡Muy chomenacca! ¡Vamos! 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 ¡No Lara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Sube, sube, sube Lara, sube Hable el equipo Z, alto consejo en posición, mantenemos el perímetro, repito, el alto consejo está a salvo Hable el comandante Ro, el alto consejo está aquí para supervisar en persona nuestra victoria, mantendremos el perímetro a toda costa Ya va, listo Ro Nada bueno eh Sube, sube Lara No te... Verde, no inventes esta secuencia, esta es una locura esta parte Si Acha mi Ni que te hay Runa, lo logramos, despejamos el camino hacia el templo Nosotros también vamos avanzando, casi llegamos, ¿y Domínguez? Está en el templo, estamos muy cerca ¡Muy Chomenaka! ¡Muy Chomenaka! Por el don de la renovación Por el don de la renovación Todos estamos preparados Para recibir tu poder ¡Muy Chomenaka! 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 ¡iniください! Debo proteger a Paititi Todos veamos el destino No solo tú Todos nosotros Juntos Llegó el eclipse Sí. Aquí el comandante Rourke. Todas las unidades restantes pasan a la puerta. ¡Unidades! Caballeros, que el enemigo no pase. Deténganlo a toda costa. El enemigo está casi conmigo. ¡Ay, mijos! Que no pase, yo ya me estoy encargando de todos ustedes, de veras. Estamos todos. No, niñez. Es el tonto enemigo sentimental. Sí, estamos en el lugar. ¡Cállese, Rourke! ¡Cállese, Rourke! ¡Maldita sea! ¡Aquí Paladin 1! ¡Estoy rodeado y sin municiones! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Vamos, 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 vamos No hay tiempo que perder Voy tras Domínguez para detener el ritual Nos retendremos el tiempo que podamos Vamos a ver si puedo desbloquear otro No, ya son dos, solo dos Por acá Es cierto, ya puedo, podreco Vamos a cambiarnos de outfit Que la pasión dará Vamos a ver si podemos cambiar de outfit Sí, sí, ya ponemos Vamos a ponernos Guiño, guiño Al diseño de Lara De... Ahí está el fit El clásico Pero sin short Pantalones Pantalones Vamos, vamos Lara Sigamos Subimos, sigamos Este es el tipo Z Están atacando al alto consejo Necesitamos No, no Ya valieron, Reynes Ya no hay, no hay nadie que los ayude No hay mentes, me sudo Me sudo, me sudo Ay Lara Ay Lara Ay Lara Mira, mira, de nuevo No, no, no puede ser posible Que es que se le posible Que es que se le posible Masacrados, se convaden a terror Necesitamos órdenes Rod también está muerto ¿Qué? ¿Y quién carajos está a cargo? Retrocedan Retrocedan ¡Todas las unidades retrocedan! ¿Qué hay en el perímetro? ¡No hay perímetro! ¡Están todos muertos! ¡Lárguense de aquí! ¡Ay, por poco! ¡No hay mentes! ¡No, Lara! ¿Qué pasó ahí? ¡No hay mentes! ¡No hay mentes! ¡Irala, írala! ¡Irala, no! Tengo que brincar ahí Tengo que brincar ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡No te me tenía que mover! ¡Ja, ja! ¡Qué hice! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¿Dónde? ¡Irala, írala, írala, írala! ¡Pero por qué te mueves a la de izquierda, mija! ¡Y no a la rifa! ¡Ay, Lara! ¡Así no vamos a terminar rápido! ¡Speed Run! ¡Dije, Speed Run! ¡Va, ya que! Además, las manos se me sudan ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vi, ya vi! ¡Que el sol se cubra y la oscuridad borre el mundo que ha existido hasta ahora! ¡Que la sombra pase y la luz brille de nuevo en un mundo creado por nosotros! ¡Ah! ¡El poder de Kukulkan! ¡Ah! ¡No recuerdo cómo era! ¿Qué tenía que hacer? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya me acordé! ¡Que el sol se cubra y la oscuridad borre el mundo que ha existido hasta ahora! ¡Búsquenla! ¡Que no interfiera! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Nada me detendrá! ¡Reconstruiré el mundo! ¡Hoy tomamos el control de nuestro destino! ¡Hola, hola, hola, hola! Yo creo que no lo tengo que disparar, tengo que hacer otra cosa Tengo que esperar a que venga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene. ¡Cabeza! ¡Ah dice, me duele. ¡A acabado! Mi vida entera No estás al nivel de un dios Te perdoné la vida Eso es todo Pensé que eras más lista ¡Paso! Aquí quedaste, mi hijo Ok, última, última Última ronda Yo debo proteger a Paititi ¡Cállese, niño! Ataca todo lo que quieras Pero Vulcán solo me hará más fuerte Realmente si no tengo Espera, espera, paitos, paitos, paitos Recojo balas, recojo balas Ya podemos continuar ¡Ay, hijos! ¡Ayúdame por la espalda! ¡Ayúdame, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pumñado por la espalda! ¡Ah! ¡No me metes, nada! ¡Ah! ¡Ah, yo, KEN! ¡No, no, mentes! ¡Como me mataron! Necesito balas, necesito balas, con permiso. ¡Hola! ¡Hola! ¡No inventes! ¡Ah, no inventes! ¡No me dejan curarme, a gusto! ¡De veras! ¡Ay, carajo! ¡De veras! ¡No, no, no, no! ¡Espérame, espérame! ¡Me rí por la galas! ¡No sean gachos! ¡Tú no eres un dios, mijo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se acabó, mijo! ¡Aquí quedaste! ¡Requíesca en ti, Pachi! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡Protegí a Paiditi! ¡Por favor, Lara! ¡Lo haré! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Debe burlar al rey ¿Burlar al rey? Creo que el rey podría abonerse al plan Mis amores, pueden quedarse quietos un segundo Oh, oh, sí, sí, mi reina blanca Uno ¿Puedo ir? Claro ¿Eres tú? Me acabas rechendo la piel, loco ¿Dónde estás? Aguero Con la llave y el cofre de plata, renovaremos el mundo Sin debilidad, sin crueldad Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Mi pequeña valiente, que no espera El ataque de un jaguar ¿Dónde será la siguiente aventura de verdad? He escuchado que la... Antártida es linda en esta época ¡Papá! ¿Ah, no? Bueno, tal vez las salinas de Utah ¡Ah, Richard! ¿Ya sé a dónde hay que ir? ¿Ah, sí? ¿Al Huguay? Ah, sí, sí, eso sería muy lindo, sí Adiós, papá Adiós, papá No ¿Tú vas a ser mi asistente de investigación? Ah, sí, tienes razón Disculpe, madame, casi olvidé quién manda Solicito que te lleves hasta el recuerdo Creo que eso se puede arreglar Y encontraré otro cuaderno para que dibujes lo que sea No Não No No ¿Sacrificar a un dios? 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 Y lo terminamos en esta semana, lo terminamos, ¿no? Bueno... Unuratu... Mi madre... Guerrera... Rebelde... Reina... Será venerada por generaciones... Te extraño... Ahora... Nos guiará su espíritu... Para unir a Paititi... Gracias... Voy a volver a Kuwakiaku mañana... ¿Ah, sí? ¿Extrañas la selva? ¿Irás tras el esquivo árbol de pescado? Ah... Abby y yo iremos a la costa unos días... Me alegra... ¿Y tú? Ay... Creo que quiero quedarme por unos días... ¿Vas a restaurar más artefactos? Yona... Entonces, ¿qué harás? No lo sé... Esli va a ayudarme a decidirlo... Me dirá lo que Paititi requiere para reconstruirse... Guau... No más búsquedas... Quiero disfrutar a los vivos... Muy bien... ¿No tienes que empacar o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana... Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Lara... Buen viaje, Yona... Cuando Paititi esté restaurado... Tal vez me una a ti... Y aprenda más del mundo afuera de Paititi... Cuando quieras... Solo tienes que decirlo... Igual tú, Chu... Solo si quieres... ¡Ey, Yona! Sí... Lara dice que tienes novia... O iremos a la boda... Quieto... Esli... ¿Por qué no me muestras los planos del nuevo templo? Sí... Será magnífico... De acuerdo... La primera vez que lo jugué... Este... Más bien que vi la historia... No le entendí nada... Nada de nada... Y ahorita que la... Que jugué toda la trilogía de un trancazo... Bueno, la se... Bueno... La... El segundo y este... Y el tercero... Ya entendí más las... Toda la... Más el lore... Y entonces por qué... Por qué copyright... Entendí todo mal... Pensé que tomar el control de mi vida... Consistía en aventurarme a hacer algo extraordinario... Pensé que debía solucionarlo todo... Pero los misterios del mundo son para atesorarlos... No para resolverlos... Solo soy una más de sus protectores... No sé lo que nos depara el futuro, Jonah... Pero sin importar qué aventura nos espere... No puedo esperar a vivirla... Trataré de no tomarme las cosas muy en serio... El mayordomo... Te, señorita Croft... Me encantaría... El legendario mayordomo... Guiño, guiño... A las... A las... A la trilogía principal... Solo me alegra estar en casa... Y aquí sí... Este... Terminamos lo que es... La trilogía principal... La trilogía... La nueva trilogía de... Tomb Raider... Excelente trilogía... La hermosura... Hermosura, loco... Qué exquisitez... Sin más... Gracias por vernos... Gracias por acompañarnos... Acompañarme que diga... A este... A ver esta trilogía... La próxima semana... Yo espero iniciar ya... Assassin's Creed Origins... Assassin's Creed Origins... Es mi... Siguiente... Mi juego a jugar... Y pues nada... Y pues eso... Nos vemos mañana... El lunes... Si Dios quiere... A partir de las 12 de la tarde... Para jugar... Este juego... Assassin's Creed Origins... Yo espero poder... Este... Jugarlo... Y terminarlo... Antes de... Antes de... De mudarme... Pero bueno... Ya veremos... Sin más... ¡Ay! ¡Nos vemos! Y amor y paz...